Esta música que estamos escuchando es de la Filarmónica de Viena y al frente está John William, compositor de esta música y el director de esta orquesta en esta ocasión. Ya sabéis por qué Carlos ha comentado cuál animal al que yo iba a hablar, porque ayer me leí dos noticias que acababan de salir y hablaban de unos animales que la mayoría de los niños adoran y no son los osos panda. Se trata de los dinosaurios y concretamente del tiranosaurus rex. Una era un estudio que publicaba la revista Royal Society Open Science. Si no está aquí Guillermo pues no puedo decirlo bien, es el políglota que sabe pronunciarlo. ¿Y de qué hablaba? Pues hablaba de una investigación sobre los músculos y los ligamentos de este animal cuando estaba vivo, de la que sacaron en claro que un señor mayor que viene con la bolsa cargada del Mercadona, a poco que apretase el paso podía escaparse de una de estas máquinas biológicas de matar. Pero si te lo leías entero, al final te decían que a lo mejor no. Porque no les queda claro si se movían con la cola de lado a lado o de arriba a abajo como el cuello de una jirafa cuando acalopa. Que ya habéis visto que las jirafas dan un caminaje irregular, ¿no? Que no se puede escapar muy lejos. Al siguiente artículo se titulaba El enigma de los tiranosaurios. ¿Tenían manada como los lobos? Uy, me he hecho cajita, ¿eh? ¡Qué miedo! Que ha venido un tiranosaurio re. Un dinosaurio. Y versaban sobre los dos yacimientos. Uno está en Alberta, Canadá y el otro está en Utah, Estados Unidos. Los hijos de Utah. Donde se habían hallado fósiles en grupos de doce. O sea, de manada, ¿no? Al parecer les había pillado una tormenta del Cretácico, que no vea cómo aprieta aquello, que eso si te coges sin paraguas como los cogió a los tiranosaurios estos te extingue. Un estudio de las tierras de este lugar, al que le pusieron el nombre de la carroza del orgullo gay, cantera del arcoíris y los unicornios, demostraba que todos fallecieron más o menos a la vez. Y que no era casualidad. O sí, porque esta gente no se pone nunca de acuerdo. Porque si algo tienen en común estos artículos es que al principio te dicen una cosa y según los va leyendo te dicen la contraria. Probablemente, por mi espíritu infantil y curioso, me da igual. Siempre termino leyéndolo, aún sabiendo que poca certeza puede hallar en estos artículos. Más allá de dejar volar mi imaginación, y esa ha sido mi intención, que la vuestra también haya volado durante estos minutos. ¡Un diplodojo! ¡Ay, oh, malos tiranosaurios! Recuerda que también puedes escucharnos en podcast. Busca como el perro y el gato, y no solo perros y gatos, en iVoox, iTunes, en la app de Onda Cero y en OndaCero.es. ¡No solo perros y gatos!